Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En vuelo nucial de armas gemelas, bajo milagrosa lluvia floral Vámonos cantando si tú lo anhelas en voz de una nueva luz aurora ¡Gracias por ver el video! 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 también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa ha venido con mi ofrenda musical, y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha paz y ventura llenen de gozo tu corazón, con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad, ¡Suscríbete! 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 Te ama y por la muerte se cura reina Hazme y violeta, clave, la culpa y te rosa si te hermana El bote con amada, muy ruta, nere, me coronará Amar, bairo, huepen, pero monde se va, pende y bagapute Hace pende y pete en baraca, se ponte, tañendo el Y can tu ja, huaiza, amando, ja, hara, se monde y bote Ja, ope, co, to, ype, tu, pa, se me, puya, ha, se tibé Aguirre ya potan de gusta, mi hija, ese se de joven, mi Sa, puy, amando, lo que na, pa, este, se visita, mi Ay, unico ahí, na, huepa, ga, bum, ba, ni, ba, ime, se Bombe de acepte, hui, apaga, bom, debe se promesa, mi Ajá, pues te vas grinita, a la elegida estrella, a esa niña Fueras, siena, puerto, ira, la poté Y hasta es ayer De aquí a unos tiempitos, ta, a, emara, padelito, a, yu, muro, sepa y bote Soy un pájaro ribeño, que así nomás nos agarra Aquí en puerto, ira, la ayuta, se te compé Hoy metá la molla en plé Y por la beba, yucuta, se irá, 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 se irá Una amable serenata Te sorprenderá soñando A un bohemio cantando De panera recibí O pebo que pensó a mí De esta cuestión lejana Moveruda y me la hallará De puja pupe de mí A ver, ya llega mi hora Amo agente, poico amigo No soy ningún atrevido Amo morante y chute ¿Alguna vez te va a volver? Ven de familia no guaysa A esa niña animada A jajumín que sabe Oh, cuál es tu Un salario Un salario Dere cobe y potiwi, centauron y moñané Derera hoy me bate, historia con bollegua A Paraguay obe a, dereje de coimbaté Mandú a peo y coba era, manderera mi genera Tesara y pez no y cobe y ma, noma no ve y ma baena Hoy me yú allá, ebe tú, guarazgo minbi allá Coebe por ahí te haré, y a dere está Paraguay Recolomirá y cupá, pesá, copáre y píguará Añame polvipitare, piripu cundereza Hoy me depe mariscal, hay ayudan tobeá Hoy cuareta ureba, supe no motirita Hacerte de esa cama, hoja sana y cruzá Como haba el cueco hará, amoy buitú cotetá Berurangüere, putama, orebe mi general Anendivero, japonés, ambú el cerro coral Felicidades En este día, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro, toda tu vida Gloria enjollada, de realidad Y que tu sueño, también reciba Un tierno beso, de felicidad Música Música Felicidades En este día, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, que un cielo hermoso, de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro, sea un milagro, toda tu vida Gloria enjollada, de realidad Y que tu sueño, también reciba Un tierno beso, de felicidad Y que tu sueño, sea un milagro, sea un milagro Un tierno beso, de felicidad Ya pensaba Andereste por minuto y por segundo Hoy yei, yei, tendera en juba, quién sabe pa' hoy mire el mundo Ya pensaba Andereste por minuto y por segundo Hoy yei, tendera en juba, quién sabe pa' hoy mire el mundo Hoy yei, tendera en juba, quién sabe pa' hoy mire el mundo Hoy yei, tendera en juba, quién sabe pa' hoy mire el mundo Adiós, ramo de romero, adiós, eh, boteco en mí Cobaco, berzo, ajeyatán, deba, lle despedimos en deje huí Adiós, ramo de romero, adiós, eh, boteco en mí Cobaco, berzo, ajeyatán, deba, lle despedimos en deje huí